Después de casi un cuarto de siglo en Estados Unidos, un hispano podría tener que regresar a vivir a su país de origen si finalmente resulta deportado. Tristemente fue detenido hace años porque lo confundieron con un criminal. Y ahora, él tiene sus esperanzas puestas en que las autoridades de inmigración reconsideren su caso. Danay Rivero, desde Orlando, nos dice cuáles serían realmente sus opciones de acuerdo con los expertos. Imagínense ser encarcelado por un crimen que no ha cometido. Este fue el caso de Jesús Guevara, un padre de familia que hace más de seis años fue detenido por poseer un nombre similar al de un criminal buscado por las autoridades. Desde entonces, el señor Guevara enfrenta una orden de deportación que podría ser ejecutada muy pronto, convirtiendo este domingo en el último día del padre que este hombre comparte junto a sus cuatro hijos. Por favor, me dejen permanecer con mi familia, que no me separen de ellos. Pues llevo 26 años aquí, tengo todo y lo único que me falta es arreglar mi problema para seguir aquí con ellos. Y se los pido de favor. La petición de este padre está un poco lejos de la realidad, pues son muy escasas sus opciones según esta experta legal. Jesús Guevara básicamente tiene una sola opción. Esa opción es la discreción de procesamiento que tiene Inmigración, ICE, para cancelar la orden de deportación. El hecho de que él no tiene un récord criminal lo pone en una luz muy favorable desde mi punto de vista. Obviamente la decisión está en manos de Inmigración. Mientras, el limbo legal que vive Guevara también ensombrece la vida de su familia, en especial de su hijo de 13 años de edad, quien ha pensado en otras alternativas. Una vez me quiere matar, me quiere morir, que alguien me padece o algo, porque yo verdad no quiero vivir así, sin mi papá. Sin él no puedo vivir hoy, no puedo vivir. Ha estado ahí por toda mi vida, nunca me ha dado, nunca. Es que según Alexis, la situación de su padre se ha convertido en su peor pesadilla, pues el hombre está siendo supervisado por oficiales de Inmigración a todo momento. Pienso, está en la casa, está trabajando, voy a estar en México. Por otra parte, su hermana tiene una petición especial. Yo pido que lo dejen para que este no sea su último día de los fados con nosotros. Y le ruego que lo deje aquí para que no se vaya para México con allá. Pues me está acabando poco a poco. Yo quiero que se me solucionen mi problema allá pronto. Pero pues no puede. No se me puede solucionar porque soy indocumentado. Este 24 de junio, Jesús Guevara debe presentarse ante la Oficina de Inmigración. Este día se determinará si será deportado o no. De no serlo, solo le otorgarían un permiso a largo plazo para permanecer en el país, pero no un estatus migratorio. Esto solo se pudiera lograr mediante una reforma en las leyes migratorias. Desde Orlando, Florida, Danay Rivero, Univision.